Bueno, ganó Bellavista con gol de Cordy. Partido cerrado y bueno, ¿qué se puede decir, Emma, de lo que fue el duelo con San Sinena? La verdad que es un partido muy difícil, ellos juegan muy bien. Y bueno, se complicó, o sea, después de hacer el gol se nos vinieron, pero bueno, los supimos aguantar y bueno, gracias a Dios nos llegamos a la victoria. Bueno, y venían dulces del clásico con tiro, así que lo continuaron hoy. Sí, sí, yo no había estado, no fui a jugar, pero bueno. Bueno, la verdad que sí, es un grupo muy lindo y bueno, sí, la verdad que venimos bastante bien. Bueno, y como hincha también la alegría, ¿no?, de ganar y de estar que Bellavista le vaya bien. La verdad que sí, la verdad que sí, fue el primer partido, pensé que no iba a aguantar, pero bueno, gracias al apoyo a los chicos y todo, fue mejor. Bueno, ¿quién es Emma, el más pesado de los de afuera? El más pesado es Carlos María Mungo. Carlos María Mungo, sí. Bueno, gracias. La alegría, Emma. No, ahí está, bien, Emma.